Entonces nuestra siguiente variante de esta... La siguiente variante de oro Annie Moonstruck ¡Ok! ¡Wow! 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 ¡Esta locura de aquí! ¿Por cuánto se acuró? 42% A 65% 42% 65% ¡Oh! ¡Oh yeah! Revivió a sus compañeros, ¿verdad? ¡Yeah! Aquí Sus dos compañeros estaban muertos Se activó entonces Eclipse Total al momento en que activó Poder Estelar Y revivió a sus equipos ¡Entero! Revivió a su equipo entero con Poder Estelar ¿Qué es esta variante? Ah, por cierto, también cambió de... Ah, no, es oscuridad Es oscuridad, ¡Wow! Bueno, sí, el Poder de la Luna tiene que hacer oscuridad ¡Wow! ¡Wow! Que esta sea una de las variantes de soporte más poderosas Si estamos hablando de que esta Valentine Killjoy Es la mejor variante de soporte en el juego Ahora llega Moonstruck, que es una variante ofensiva y soporte Se cura y reviva a tu equipo ¿What? Aguanta ahí Ok, no solo... No solo se curó Por más del 20% de vida Sino que cuando hizo el Blockbuster Recuperó toda su barra de Poder Estelar ¿Qué es esto? ¿Qué es esta variante? Se recuperó todo el Poder Estelar en un solo golpe Ajá, de 100% ella es tu último personaje en el equipo Ella es literalmente la salvadora de tu equipo Tu arma de comeback ¡Wow! Ah, sí, todavía has hecho estas variantes adicionales, ¿verdad Leonard? 100% creo que ella sea una variante Que sea esta... Esta Nui Porque todavía no tenemos una variante de Kill la Kill para ella Aquí está la variante de esta... Parasol Creo que ahora iba a ser Parasol Y aquí está la de... Ani y las Estrellas Pero... Falta ver si deciden hacerlas Está divertida esta Salvo que no Dudo bastante que quieran ponerle el ojo aquí arriba Podrían hacer lo amarillo Pero no el resto Ok, ¿en dónde estábamos? Ok, ya ¡Wow! Esta Moonstruck ¡Wow! Si me preguntan a mí Y que variante quisiera De Ani Absolutamente ya quiero que Moonstruck sea la variante que me salga O sea No hemos analizado Ok Cosas que notamos inmediatamente Uno Confirmado Confirmado Que... 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 Este Blockbuster El Super Torbellino Puede aplicar dos cosas Garantizado El Torbell... La Espada Torbellino Aquí Aplica Aplica Inmovilización Además De que cuando ella Estaba siendo golpeada por esto Y activó Eclipse Total Que su variante Que esa es la habilidad única del personaje Le aplicó cinco stacks de Marchitar Eso ya es 100% de reducción de barra de Blockbuster Y todo eso Tan solo Eso únicamente ocurrió A ver... Ahí está Mucho antes de que activara ella El poder estelar Ya había aplicado los cinco stacks de Marchitar Y el stack de Inmovilización Por lo tanto Ese Blockbuster Tiene que estar aplicando Uno de esos dos Y yo digo Y se aplicaron los cinco Un tiro Así que tal vez sea Tal vez esté aplicando lo mismo Que el cañón láser De esta De esta Robofortune Que Si te pega Te aplica los cinco stacks De Marchitar de una vez Segundo Poder estelar Revive a tus compañeros Todavía se ve que tiene El mar Todavía se ve que tiene El marco Sangrado Así que lo único que puedo pensar Es que los revivió Máximo Con un 10 O 10 10 o 15% de vida Para que tengan todavía Ese El marco Ensangrentado Así que no los revivió por mucho Pero suficiente Como para que ellos puedan Continuar la pelea Seguido Seguido No sé exactamente Que A ver Seguido Con poder estelar Logró recuperarse Su vida La mayor limitante Que podría haber En esta En esta Regeneración de vida Es que La única forma Que puedas activar La regeneración de vida Es que tu ponente Tenga que estar en el aire Es lo único que puedo pensar Que sea una limitación Para esta cosa Porque Si estás Digamos Estás perdiendo Estás perdiendo Tu oponente Te ha tirado Al 40% O al 20% Pero estás en el suelo Activas poder estelar Boom Recuerdas tu vida Lo único que puedo pensar Que para balancear Esto es que El oponente Tenga que estar en el aire Para poder recuperar tu vida Si no Sería una locura Imagínense esto Sería una locura Que estén luchando En pvp Están luchando Contra otro jugador Y Están luchando En la En la Categoría De que se permiten Todos los poderes Variantes Vas ganando Estás ganando la pelea Pero que Si hace tu oponente Activa poder estelar Te pega con el rayo Desde el otro lado De la pantalla Y se recuperó 20% de su vida Ahora El rayo láser Parece Imagínense ahora Igualito como El blockbuster De esta Las La jeringa De esta Valentine Porque no sé Si todavía Si se puede Combear Porque miren esto Le pega Ajá Ajá Tiene que ser en el aire Tiene que ser en el aire Porque miren Annie está Annie está en el aire Annie En el aire Activa Activa su El rayo De Sagan Y se recupera la vida Pero cuando Cae al piso Y activa Even Horizon Bueno no Even Horizon Es su habilidad De cartel Cuando utiliza El blockbuster Del pilar De energía No se recupera La vida Así que Únicamente La generación de vida Tiene que estar Curriendo en el aire Aparte que En algún momento Parece Parece que El puño del norte Lo que le otorga Es super armadura Interesante Activo puño del norte Y Boom Ganó Ganó Super armadura Tiene que ser eso Tiene que ser eso O que su vida Este en un cierto Porcentaje Para que se active eso Hay cierto Hay cierto Cerco Si Buena Si Cuando activó Even Horizon Se curaron Se quitó el sangrado Del retrato De ellos Así que se curaron También Ocha ¿Será Oh my god Imposible que Sus compañeros Tengan regeneración De vida Regeneración de vida Cuando estén Atrás Los revivió Y los curó También Eso es muchísimo Ajá Esa es la cosa Parece que el rayo Los cura Pero no se ve Total Eclipse Pero no puede No puede ser Por Blockbuster Específicos Lo único Que podría pensar Es Que Cuando su vida Está en un cierto Porcentaje Ella se cura A sí misma Y cuando Ella ya pasó Por Ya pasó Más allá De su vida Está más allá De ese porcentaje De límite Ahora empieza A curar A sus compañeros Ajá Si su compañero Fuera Fukuas Ya se hubiese Regenerado Toda la vida Porque ellas Mantienen La vida Roja Necesitaría Confirmar Uno Habría que Confirmar Uno Con cuánto Porcentaje De vida Reviven Sus compañeros Y dos Que Si en verdad Lo que estoy diciendo Yo de que Cuando su vida Está en un cierto Porcentaje Se cura Ella Y cuando su vida Está en un cierto Porcentaje Empezará a curar Sus compañeros Porque si es así Estamos viendo La mejor variante La mejor variante De soporte En todos los juegos No solo Es de soporte También es ofensiva Dice Más allá Mucho más allá De lo que es Esta Y mucho más De lo que es Esta Esta Valentine Killjoy Y Como vimos Es una variante De soporte Y la equiparon Con Event Horizon Que es la habilidad De cartel De extra daño Si hay variantes Más allá Pero digamos Que Harley Quinn's Cervela era Originalmente Una de las mejores Soportes del juego Pero aún así Ya eso fue hace mucho tiempo Y de nuevo La menciono Porque ella es mi main Ella es mi personal principal Aparte de esta Neuromante Es posible Es posible Es posible que la curación Dependa del nivel De blockbuster Es decir Los de nivel 1 Lo curen a ella Sería interesante Que incluyeran Esa mecánica Pero dudo que Dudo que decidieran Hacer eso Lo dudo Pero ya Resurrección Resurrección Curación Y en algún punto Sus movimientos También están ofreciendo Marchitar Y movilización Eso se ve bastante Bastante fuerte Bastante 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 fuerte Definitivamente Quiero esta variante Definitivamente Si voy a estar Farmeando Farmeando Reliquias Voy a quererla a ella Que la vaya a nerfear Definitivamente Pero de nuevo Si La lógica De cualquier Juego de pelea Ahorita mismo Tu quieres Que tu personaje Nuevo Sea Sea El producto Número 1 Tu quieres que sea El producto más popular Que todo el mundo quiera Por lo tanto El producto Que tu vas a poner Va a ser La cosa Número 1 Del juego Va a ser La cosa Más broken Que haya Haciendo Que el deseo De ella Que sea Una necesidad De todo el mundo De tenerla A ella Y luego La nerfean Pero Por ese mes Queremos que ella Sea el número 1 Por lo tanto Todo el mundo Necesitamos que todo el mundo Este tan interesada En el mejor personaje Del juego Que la quieran comprar Pero si Super habilidad De comeback Resurrección De soporte Habilidad De comeback Bastante ataque Y soporte Literalmente Anda tocando Todas las áreas Para ser Uno de los mejores personajes Lo único que no veo Lo único que le falta Es que tenga Una habilidad De sabotaje Y para lo que Veo aquí Lo único que tendría Para sabotear Es que pueda aplicar Marchitar Pero Lo único que veo De eso Es que Eso en verdad Lo está aplicando Un movimiento Y no una habilidad De ella Bueno Ya Eso es Moonstruck Y de ahí Entonces pasamos A lo que eran Los modificadores Que van a estar Llegando Con la llegada De esta De esta Annie Entonces Tenemos Autobloqueo Te permite bloquear Ataques que vengan Cuando estés en el suelo Y ruptura de guardia Cuando te estén Atacando Cuando estés Cuando estén Realizando ataques Pueden romperte La guardia Ambos se estaquean Hasta 5 veces Por lo tanto Seguimos con la lógica De que esto se divide 5 entre 100 Por lo tanto Cada stack Representa un 20% Así que Tenemos El nuevo Modificador negativo Que es Inmovilizar Y aquí responde Mi pregunta Que hice Durante el stream Pasado Que Inmovilizar Evita que tú Puedas hacer un dash Por lo tanto No puedes correr Hacia adelante Ni hacer un dash Para atrás Pero Si puedes caminar Caminar Y utilizar Movinitos especiales Para moverte Por lo tanto Si eres un Beowulf Y termina Inmovilizándote Puedes utilizar El puño de Grendel Para moverte Hacia adelante Si eres Si eres Cerebela Puedes utilizar No me acuerdo Como se llama Donde Donde este Viceversa Mueve los brazos Hacia adelante Es Puedes utilizar Eso Para moverte Si tienes Un blockbuster Que te da Movilidad Utilízalo Para salvarte De la De inmovilización Porque si Confirmado Que lo único Que hace Inmovilización Es evitar Que tú Hagas un dash Pero puedes Moverte Gracias a Movimientos especiales Todavía Y si Esto es Una tremenda Mejora Para 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 esta Vaporwave Vixen Fukua Porque Literalmente Ella se hace más fuerte Si ella se queda parada Sin hacer nada Lo cual Esto lo beneficia a ella Así que ella es El único personaje Que se beneficia Estando con este Bonificador negativo Pero Aquí hay algo importante Y lo escribieron Ups Disculpen Había un error Cuando posteamos esto La última vez Ruptura de guardias Simplemente es un 10% Por stack No es un 20% Entonces Si Es cierto Lo que dicen aquí Se stackea Hasta 5 veces Por lo tanto No estamos hablando Un 100% Estamos hablando De un 10% Enmaxado Con los 5 stacks Estamos hablando Un 50% Total De autoglobulización De autobloqueo Pero Ruptura de guardias Solo dijeron Que es Ya Es un 100% Entonces sería un 100% Por autobloqueo Entonces A menos de que se mantenga Esto Porque si es así Únicamente Entonces estamos hablando De 50% Al máximo Y 50% Al máximo Si Entonces Ganas 5 stacks De autobloqueo Y Tienes un 50-50 Un 50-50 De que Hagas el autobloqueo Perfecto Y ruptura de guardia Es 50% De que el siguiente golpe Le rompa la guardia A tu oponente Lo cual Para gente Con combos largos Eso Es fácil Muy muy fácil De romperle la guardia De que el oponente De que el oponente Yeah Oh my god Oh my god Imagínense Imagínense Esta situación Imagínense Esta situación De lo cruel que sería Tienes a Annie Específicamente A A esta La La Annie Principal Que es esta Starchild Que ella Puede aplicar Ruptura de guardia Ella aplica Ruptura de guardia Y logra Hasta aquí Logra hacer Los 5 stacks Tu oponente Entonces ahora Tiene 5 stacks De ruptura de guardia Intercambias A Annie Por cuadro helado Esta pico Cuadro helado La de diamante Activas Argusagony Argusagony Si bien lo recuerdo Eso hace 30 hits 30 o 25 hits Por ahí Activas Argusagony Boom 25 hits Uno Uno Tan solo Uno de esos 25 hits Le romperá la guardia A tu oponente El resto Hará que Tu oponente Se trague Todas las balas Activando La habilidad De cuadro helado Y boom Le destaqueas Todos los Le destaqueas La habilidad De cuadro helado Y ya 100 Quítale Ya el 100% De la vida De tu oponente Con todo eso Hay estrategias Hay estrategias Que se pueden Que se pueden Crear a punta De esta habilidad De ruptura de guardia Y no solo Con Annie Literalmente Puedes trabajar En conjunto Con otras variantes Para poder Hacer que la ruptura De guardia Trabaje en beneficio A tu equipo Si Habría que ver Cuanto tiempo Cuanto tiempo Dura La ruptura De guardia Cuanto tiempo Este stack Estaría activo Y autobloqueo Autobloqueo Esta es fuerte Lo único Que veo Es Que No te va a salvar La mayor parte Del tiempo Únicamente Te puede salvar De errores Errores Porque a veces La computadora También comete errores Y lo mejor Que podré En el mejor De los casos Es cuando Haces un combo Que tu sabes Que No es seguro Le pegas A la computadora Tratas de pegarle A la computadora Porque tu sabes Que el combo Que estás haciendo No es seguro Inmediatamente Cuando la computadora Trate de castigarte Por La metida de pata Que existe El autobloqueo Te puede salvar Pero hay ciertas Hay ciertas Ciertas situaciones Donde Lo que estás haciendo Es tan Pero tan inseguro Que No puedes evitar Que la computadora Te castigue Por lo que acabas de hacer Así que El autobloqueo Se ve útil Será útil Será bastante útil Pero no es difícil Que te vaya a salvar La vida Todo el tiempo Porque no Esto es un chance De que El autobloqueo Se active Máximo Un 50% Máximo Porque el chance Es 10% Nada más Resonancia hábil No tanto Porque resonancia hábil Resonancia hábil Te aturde En este caso Únicamente Lo que estás Lo que estás haciendo Lo que estás haciendo El autobloqueo No es Evitar Que te tragas Todo el daño Evitar Que ese combo Largo Que te vaya a hacer El oponente No se No se cumpla No se ejecute Sorry Pero Son bastante fuertes Digo yo Si te aplican Inmovilizar Ya sabes Simplemente utiliza Blockbusters O monitos especiales Para salvarte Porque El mejor ejemplo Que nos pudieron Haber dado De inmovilizar Es Hacer un movimiento Cargado Y ya No tienes manera De como salvarte Del movimiento cargado A menos De que tú veas Que tu oponente Te aplicó Inmovilizar Hizo el movimiento Cargado Y en el momento Que tú veas Que aparece Inbloqueable El texto Inbloqueable En la pantalla Presiona Inmediatamente Cualquier blockbuster O movimiento especial Que tú tengas E interrumpe Ese ataque Porque si no Te lo vas a tragar De momento Ves algún Counter De Annie O se deberá Combatir Contra Annie Ok Counters Contra Annie Definitivamente Que esta Filia Dreadlocks La filia La filia La filia Dorada De luz Es un Counter Para ella Porque Annie Ok Si de verdad La nerfean Annie Depende De estar Combos De hacer combos Depende Ella depende De hacer combos Largos Para entonces Poder sacarte En mayor cantidad De daño Si tienes una Filia Dreadlocks O rezos dorados Como quieran decirle Maxiada Ella puede aguantar Y devolverle Bastante el daño A Annie Porque una cosa Que no hemos También queda pendiente Por confirmar Cuanta es la vida Máxima de Annie Si ella es un personaje Que sea un Glass Cannon Puro ataque Poca vida Eso es un Eso Hay una manera Para balancearla Si Persona Ajá Esta Cerebela Cerebela Cerebro gélido Brain freeze Brain freeze Cerebela La cerebela De agua De oro La habilidad De ella Es que Entre más largo Sea el combo Que ella está Sufriendo Cuando mientras Que le estén Pegando a ella Mayor sea La reducción De daño Que hace Por lo tanto Si peleas Contra una Annie Que está Realizando Todos sus Combos Seguidos Lo que va a estar Haciendo Es reducirte El daño Por cada golpe Que estés Haciendo Y si Vemos como Ejemplo Vemos como Ejemplo El combo Los combos Que ella está Realizando Si bien Lo recuerdo Es 1% De reducción De daño Por cada golpe En combo ¿Verdad? Así que Básicamente Esta Brain freeze Cerebela Te está Haciendo 76% De reducción De daño Esta Annie Y si ella Decide irse Por un combo Así Definitivamente Existen Encounters Pero son Bastante Específicos Además No ha habido Una variante Que tenga Ahí Fue esta ¿Quién fue? Fue Fue esta Este Cloud ¿No? A ver No Esta Fue A ver Si esta IJS Wonder Lo tiene No No Ok Lo La única Variante De De las Annie Que tiene Una forma De superar La armadura Es esta Ninja Star Porque Ella Es una Ella puede Convertir Modificadores En Transformar Modificadores Positivos En negativos Aparte De eso No hay Una No he visto Una variante De Annie Que tenga Ruptura Armadura Si Annie No tiene Ruptura Armadura Ella no puede Hacer nada En contra De los Big Bands Así que Los Big Bands Si tienen Ganancia Armadura Annie No podría Hacerle nada Porque todavía No nos han Confirmado Si hay Una variante Con Ruptura Armadura Si Sería eso Entonces 3% Máximo De cerebro Entonces Si Sería eso Sería Los Big Bands Y también Habría que ver Hasta que no Confirmen Que ella Tiene Una Variante Que tenga Que algunos De sus Movimientos Lo traigan Ruptura Armadura Definitivamente Que ella Va a tener Problemas Contra Esos Personajes Definitivamente Si Si se enfrenta Contra una Forzas Armadas Forzas Armadas Se la va a pasar Ganando Armadura Si Pelea Contra Cualquiera Painwheel Que tenga La habilidad De cartel Que le otorga Armadura No va a poder Hacer nada Parece que Ese va a ser La debilidad De ella Si Pantalla azul Entonces va a tener Problemas Con pantalla azul Annie va a tener Problemas A menos A menos De que La persona Sea inteligente En una Pelea Y se la pase Haciendo que Pantalla azul Se caiga Al piso Pero si Parece que Ese será Su debilidad Entonces Que ella No le vaya Bien Contra Personajes Que generen Armadura Bueno Hasta Que se Compruebe Lo contrario Todavía No sabemos Cuáles Son Los Cuáles son Las habilidades Que Aplique Que Los modificadores Que aplican Cuando se Activen Sus Monitos Especiales Y Sus Blockbusters Pero parece Que eso Es Sospecho Que eso Es Porque parece Que eso Era ¿No? A ver Triple Tres No hace Eso Triple Tres Solo Le otorga Invencibilidad Glamour Galáctico Ruptura De Guardia Solar Flare Solo Gana Es Ruptura De Guardia Y Starchild Es Ruptura De Guardia Y Marchitar Así que No hay Ruptura Armadura Hasta el Momento Tal vez Chicópata Se beneficia Si ella Está Tanto Ganando Como Perdiendo Así que Faltaría Ver Que tal Pero Bueno Ahora Avanzamos Ya Con La Última Variante De Oro De Annie Y Esta Timeless Hero El El Héroe Eterno Há 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 ¡Suscríbete! Aquí encontramos la respuesta a la pregunta que acabo de hacer Sí, tiene una manera de cómo vencer la armadura aparentemente Entonces, primero que todo, obvio, tenemos a Link Pero aquí están las cosas que noté Primero que todo Maestro de la espada, aguanten, déjame hacer esto un poco más grande Ok, aguanten se ve cool Con el arte de Wind Waker Ok, bien, lo primero que noté A ver, aquí Maestro de la espada Maestro de la espada activó, ¿cuándo fue? ¿Antes de poder estelar? No, durante poder estelar Un porcentaje de chance para conseguir regeneración de vida La regeneración de vida se mantiene y se estaquea Y parece ser permanente Así que únicamente cuando se ve el icono así y no hay un timer Definitivamente que tiene que ser cuando toca el piso Así que únicamente si la logras tumbar Entonces vas a poder quitarle los buffs Pero ok, la regeneración de vida se estaquea, eso es bastante grande Siguiente Ok, no sé si pueden verlo Pero es que el timer lo está oscureciendo aquí Déjame ver si puedo ampliar un poco la pantalla Ok Vienen los blockbusters aquí Cuando ella activa el rayo de sangan Boom No solo No solo el rayo de sangan le otorgó poder estelar automático Le regaló furia Y le reseteó los blockbusters Ambos blockbusters que estaban en cooldown Se resetearon Y gano poder estelar inmediatamente Luego Lo que estábamos hablando de Si un personaje Con armadura Puede hacer counter a Annie Inmediatamente Y no sé que fue lo que pasó aquí Déjame ver si Es porque se terminó la pelea antes O fue porque de verdad ya pudo quitárselo En qué momento era Y lo vi Vi que ella ganó armadura en un cierto punto Se tildió la cosa A ver Ella ganó armadura Ella ganó armadura en un cierto punto de la pelea Ahí Debe Navegó ahora Twitter No me vengas a causar problemas así Oh my god ¿Qué pasa con el reproductor de Twitter? Que se anda muriendo acá rato Yeah Por Algo ocurrió ahí Por un Por Por un macro segundo Ajá Lo notan ahí Como por unos segundos Ella gana armadura Pero nada La armadura se va Ajá Yeah ¿Qué está ocurriendo ahí? Cada 20 golpes El combo gana un buff ¿Será eso? ¿Cuándo fue que ganó el primer? A los 20 hits Ganó Se activó Maestro de la espada Y ganó regeneración de vida Veamos Cuando llega a los 40 Sí Cuando llegó a los 40 Ganó Ganó Autobloqueo Cuando llegó a los 60 Ganó un segundo stack De De regeneración Cuando llegó a los 80 Ganó furia Y cuando llegó a 100 Ganó Debió haber ganado otro Sí Está raro Sí Está raro Faltaría ver Porque Ya Definitivamente Hay dos cosas Que ocurren con este personaje Cada 20 golpes De un combo Ella está ganando un buff Y en cierto punto De la batalla O cierto punto Cuando ella esté Realizando un hit Déjame ver Cuando es que ocurre Aquí Cuando llegó a 80 Cuando llegó Cuando llegó a 80 hits Su blockbuster Se reseteó Su barra de blockbuster Se reinició Pero no le permite Hacer el mismo Blockbuster En el mismo combo Eso sí Así que Cada 20 golpes Gana Gana un buff Y cada 20 golpes Resetea Resetea El cooldown De un blockbuster ¿Qué tan fuerte Sería esto entonces Con un imbloqueable? Oh Es que sería Bastante exagerado Entonces Que Diría yo Estoy bien Con que sean 20 golpes Para activar Ganar un buff Pero Específicamente 80 Para que Se resete El poder estelar Sí Parece ser Que es así Porque cuando llega A los 20 No No se resetea Pero 80 Es bastante largo A menos De que el rayo De sangan Tenga una habilidad Especial Porque Ya hemos visto Bastantes veces Que En bastantes ejemplos Que el rayo De sangan Anda Regenerando Bastante El poder estelar Lo hizo Y ocurrió Lo mismo Con Cuando vimos La variante De De Moonstruck Porque cuando Vino Moonstruck Y vimos el rayo De Sagan Cuando pegó Ahí También Reseteó El poder estelar Así que La habilidad Tiene que ser Que la habilidad Del rayo De Sagan Sea resetear El poder estelar Tendría que ser Eso Y si Esto es un combo Bastante largo Porque estamos hablando De que 100 golpes Ya aquí Y esta Chicópata Es un personaje Con bastante vida Literalmente Lo usó Todo Lo usó 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 113 o 100 por ahí cerca de los 120 cerca de los 120 golpes hizo fue ese combo my god el reproductor de twitter es un asco 115 por ahí cerca de los 120 si lo hubiese tenido un poco más de vida pero no eso es un toque de la muerte 100% 100% de vida activa todos los blockbusters tienes todo listo ya literalmente eso es un toque de la muerte un saludo ya le un saludo ¡Suscríbete!